Actualmente, la demanda para transfusión de sangre es alta, principalmente por el clima de violencia que se registra. Por un lado, los asaltos en que víctimas resultan heridas. Y por otro, el incremento de accidentados en percances automovilísticos. Sí, es insuficiente. A nivel país, los requerimientos, de acuerdo al número de habitantes, aproximadamente necesitamos 90.000 unidades y estamos por el orden de 45.000 a 50.000 unidades año. Entonces, como veo, hay muchos requerimientos, sobre todo aumentaron los hechos delictivos, los accidentes de tránsito, generalmente que requieren siempre sangre. Ante este panorama, integrantes de la Pastoral Social Arquidiocesana realizan jornadas de donación de sangre en el Seminario Metropolitano. Hace como 6, 7 años, dos veces al año, normalmente el miércoles de ceniza y en septiembre. Yo entiendo que donando sangre estamos salvando otras vidas, ¿verdad? Porque siempre hay personas que, ante alguna cirugía grave, necesitan de sangre. Entonces, el banco de sangre tiene disponible, ¿verdad? ¿Usted tiene un tipo de sangre que cuesta comprar? La verdad que sí. Tengo A negativo. Estamos colaborando para salvar vidas. Siempre estamos escuchando, ¿verdad? Algún accidentado, algún enfermo grave que necesita siempre de sangre. Y yo sé eso por la memoria de mi mamá, que ella siempre necesitó sangre en algún momento. Que ya no está, ¿verdad? Entonces yo sé la necesidad de eso. Me va a sentir muy bien porque sabemos que hay mucha necesidad de sangre en los hospitales. Principalmente para la gente más necesitada. Donar sangre es dar vida. Por cada donante se benefician de forma directa otras cuatro personas. Los requisitos básicos son llevar un estilo de vida saludable, tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y al momento de acercarse al banco de sangre no presentar síntoma febril o diarreico. Además, tener tatuajes no es impedimento.